¿Qué está pasando? Usted lo está viendo en Noticias Caracol. Hay indignación en el oriente de Cali por el abuso sexual a una niña que hace parte del programa de primera infancia. Al parecer un familiar de la pequeña es el responsable de la agresión que hoy generó una protesta. Carlos Gutiérrez nos amplía. Buena tarde. Este caso está siendo investigado por parte de las autoridades municipales, específicamente por integrantes de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Aquí se está realizando todo el protocolo correspondiente para determinar la responsabilidad de la persona que está siendo señalada de haber abusado sexualmente de esta menor de cinco años. La víctima tiene cinco años y fue abusada sexualmente, al parecer por un familiar. El caso ocurrió en una vivienda del barrio Ricardo Balcázar, oriente de Cali. Horrible porque a una niña no se le debe hacer eso, tiene que respetarle la dignidad a la niña. Es una bebé, ¿cómo se le ocurre a un papá hacerle una cosa de esas? ¡Toma violencia! ¡Toma violencia! La niña cursa el grado de transición en un colegio público del oriente de la ciudad. Profesores y estudiantes de la institución protestaron en la sala para exigir que el responsable fuera capturado. Es una niña pequeña, nosotros la veíamos jugar, nosotros la veíamos en el kinder y pues realmente es una situación que nos afecta, tanto porque es una compañera como porque es una niña tan pequeña. El caso fue atendido por la Policía de Infancia y Adolescencia. Un hombre inicialmente fue detenido a una sede de la institución, pero horas después quedó en libertad. Las autoridades actúen con prontitud porque la persona que está señalada todavía anda por acá en las calles, entonces queremos celeridad y que las autoridades nos atiendan. La pequeña se encuentra en un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A la menor de edad se le están restableciendo sus derechos, funcionarios del ICBF están apoyando psicológicamente a esta pequeña, también a la madre de la niña. Información a esta hora de la tarde en el norte de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.